Otros frentes y acostumbrado a sus comentarios fuera de lugar, el candidato de redes sociales progresistas José Luis Romero Calzada, que en una transmisión en vivo en sus redes sociales, el aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí calificó a los medios de comunicación como chayoteros, tiempo que aseguró que se sienten intocables. Lo anterior, esto tras agredir en el debate, usted lo sabe porque se lo dimos a conocer a una compañera reportera el pasado domingo previo al debate. Luego de sus penosas declaraciones emitidas en la previa y durante el debate a la gubernatura que se llevó a cabo el pasado domingo, el candidato de redes sociales progresista en busca del poder ejecutivo del estado, José Luis Romero Calzada, volvió a protagonizar su propio show dejando en evidencia. El aspirante demostró lo temperamental que es en una transmisión en vivo, la cual compartió en sus redes sociales. Ahí, el personaje político al que le encanta llamar la atención a su muy peculiar manera aseguró que los medios de comunicación son chayoteros y no deberían ser intocables como él los calificó. Lo anterior, luego de que su pareja leyera un comentario en uno de sus seguidores que decía lo siguiente, Qué bueno que pusiste en su lugar a los chayoteros de los reporteros. Sin embargo, a la hora de buscar el supuesto comentario, no aparece. Ante esto, el conocido como Tecmol manifestó todo de acuerdo con dicha postura, diciendo que era lo que iba a hablar del debate y no se le podía cuestionar de temas externos, como lo es el helicóptero que ha usado para trasladarse a lo largo de su campaña. Agregó que no solo son profesionales al asegurar que no se les puede tocar. Sin embargo, añadió, ellos sí tienen el derecho de cuestionar a la gente sin que se les diga algo por el simple hecho de tener un celular, minimizando si era la labor comunicativa. Para finalizar, se victimizó diciendo que pisotearon su dignidad por el simple hecho de cuestionarlo por algo real, pero que él califica como difamación. Remató diciendo que no le importa la opinión de los demás. Para Noticieros San Luis Potosí, Julieta Zarazúa. Bueno, ahí tienen las declaraciones de José Luis Romero Calzada. Yo nada más voy a decir una cosa. José Luis, gracias a los medios de comunicación es que la gente te conoce, aunque sea un poquito y no por las transmisiones, esas baratas que haces a través de tus redes sociales.